Hola, buenas, soy Sofía Roch y Leo y hoy vamos a hacer la presentación de la comprobación de Euclides del Teorema de Pitágoras. Pero primero vamos a intentar recordar un poquito a Pitágoras. Ya hemos leído este libro sobre Pitágoras y yo también he leído este libro. Y recordamos que Pitágoras nació, era un griego, era un matemático, era filósofo, era también músico. Nació unos más de 500 años antes de Cristo y fundó su escuela y tenía unos discípulos, pero Pitágoras nunca dejó nada escrito. Recordamos que la escuela de Pitágoras fue atacada y mataron a casi todos los discípulos. Pitágoras consiguió huir y unos pocos, entonces se fue transmitiendo su conocimiento de boca a boca a través de esos discípulos. Y lo más famoso de Pitágoras es el Teorema de Pitágoras. Leo, ¿te acuerdas que ya hemos visto el Teorema de Pitágoras que decía? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. Vale, porque ya hemos hecho las dos presentaciones anteriores, hemos estado haciendo ejercicios para practicar y problemas, entonces en este momento ya podemos hacer la tercera presentación, que es la comprobación del Teorema de Pitágoras por Euclides. Bueno, pues entonces tenemos que saber un poquito, Leo, quién era Euclides. Bueno, pues Euclides también era un griego, pero Euclides nació como 250 años posterior a Pitágoras, ¿de acuerdo? Es decir, más de 200 años antes de Cristo también. Y a Euclides se le conoce como el padre de la geometría, ¿vale? Un montón de cosas que sabemos de aritmética y geometría se lo debemos a Euclides. Pero, ¿por qué es uno de los matemáticos más famosos? Porque Euclides lo que hizo fue recoger toda la sabiduría que existía sobre la matemática, es decir, sobre la aritmética y la geometría, lo recogió, lo recopiló en un libro, ¿vale? Y era como una recapitulación de 13 libros. ¿Y sabes cómo se llama el libro? No. Los elementos de Euclides, pero no los elementos de la tabla periódica, los elementos de geometría, los elementos de Euclides. ¿Y sabes una cosa? Este libro de los elementos se compone de 13 libros o tomos, sí, pero están recopilados en uno solo. ¿Y sabes una cosa, Leo? Euclides es el segundo libro más editado de toda la historia, de todo el mundo. ¿Y sabes cuál es el primero? La Biblia. Es decir, el primer libro más editado en todo el mundo es la Biblia y el segundo es el libro de los elementos de Euclides. Eso es para que veamos lo importante que es Euclides, ¿de acuerdo? Súper importante. Tenemos que saber quién es Euclides, sí o sí. El padre de la geometría. Y ya os digo, muchísimas cosas de las que sabemos actualmente se las debemos a Euclides y también gracias a él conservamos los saberes y los descubrimientos de muchos matemáticos anteriores. Bien, pues ahora sí que podemos pasar a ver esta comprobación del teorema de Pitágoras que realizó Euclides más de 250 años después de Pitágoras. Pues vamos a ver el material que tenemos aquí. Tengo que decir que esto no es la presentación oficial de Montessori porque he estado practicando y he decidido cambiarla. ¿De acuerdo? El orden. Bien, Leo. Repito. ¿Podemos decir, Leo? Que este cuadrado ocupa el mismo espacio que este paralelogramo, ¿vale? Tienen diferente forma pero ocupan el mismo espacio. Dos figuras que tienen diferente forma pero ocupan el mismo espacio, ¿cómo se llaman? ¿Recuerdas? Estas figuras se llaman equivalentes. Pero vamos a comprobar realmente. Para que dos figuras sean equivalentes, Leo, tienen que tener la misma base. ¿Tienen la misma base? Sí. Y tiene que tener la misma altura. ¿Cómo vamos a comprobar? Mira. Estas dos figuras tienen la misma base, tienen la misma altura, ocupan el mismo espacio. Pues podemos decir que estas dos figuras son equivalentes, ¿vale? Sí. Entonces aquí vemos que esta figura ocupa el mismo espacio que esta figura. Bien. Pues vamos a ver realmente si son equivalentes. ¿La misma base? A ver. Sí. A ver, un momentito. Ahí no se ve. La misma base. Vale, y ahora para comprobar la altura. Vamos a comprobar la altura. Ajá. Pues entonces podemos decir que... Un momentito, por favor. Estas dos figuras son equivalentes. Entonces, Leo, mira una cosa. Si hemos dicho que esta figura es equivalente si este cuadrado es equivalente a este paralelogramo y hemos dicho que este paralelogramo es equivalente perdón, es que no se ve en la cámara bien, perdón es equivalente a este rectángulo podemos decir Leo que los tres son equivalentes que los tres son equivalentes o que este cuadrado es equivalente a este rectángulo es equivalente a este paralelogramo ¿de acuerdo? Sí. Ahora vamos a comprobar lo que ocurre con el otro cateto Entonces vemos como estas dos figuras ocupan el mismo espacio Bien, pues vamos a comprobar si son equivalentes o no ¿Vale? ¿Tiene la misma base? ¿Sí? Sí. Vale, pues ahora vamos a comprobar si tiene la misma altura Tiene la misma base tiene la misma altura Estas dos figuras este cuadrado y este paralelogramo son equivalentes Vemos como esta figura ocupa el mismo espacio ¿Vale? Pues vamos a ver si son equivalentes Leo Misma base Misma base Misma base y vamos a ver si tienen la misma altura Sí Sí Pues entonces podemos decir ¿Me lo acercas por favor? Este cuadrado hemos dicho que es equivalente a este paralelogramo ¿Vale? Y también hemos comprobado que este paralelogramo es equivalente a este rectángulo con lo cual podemos decir que el cuadrado es equivalente a este rectángulo ¿De acuerdo? ¿No? Música Música ¡Suscríbete! Hemos dicho, aquí podemos ver que estos dos paralelogramos ocupan el espacio que hemos dejado del cuadrado. Pues entonces podemos decir que la suma de este paralelogramo más este paralelogramo es igual que es el cuadrado de la hipotenusa. Hemos dicho que ese paralelogramo era equivalente a este cuadrado. Y este paralelogramo es equivalente a este cuadrado. Pues entonces podemos decir que el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto es igual... Al cuadrado de la hipotenusa. Entonces así Euclides comprobó que Pitágoras tenía razón cuando decía que el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto es igual... Al cuadrado de la hipotenusa. Ok, pues esperemos que os haya gustado. Gracias. Adiós. Adiós.